Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Estoy demasiado feliz familia, de verdad que las cosas bonitas siguen llegando Todo lo bueno sigue llegando y es gracias a ustedes A ese apoyo tan indiscutible que me dan todos los días Estamos a punto de llegar a mil videos, incluso dos años de trabajar todos los días Incluido sábado, domingo 31 de diciembre, primero de enero Aquí no paramos nunca Y con todas estas cosas me siento tan tan contento y motivado para continuar El día de hoy les trago el nuevo Red Magic 6R Es el siguiente modelo al anterior, al 6 y el 6 Pro Está impresionante, vamos a hacer una apertura Vamos a hacer una partida en ranqueada que estamos a punto de llegar al legendario multijugador Y vamos a ver esta bestia, como se comporta Mi casa puede estar acá, ya saben cuando tenemos este tipo de videos Dejen un comentario en la parte de abajo para ganarse pase de temporada Y sin más frámbulo les dejo los links en la descripción Para que se lo puedan comprar si les llama la atención Y arrancamos con la apertura y para ver este monstruo de acción Y este vendría siendo entonces el nuevo Red Magic 6R Que es la nueva versión del que le haya mostrado la vez pasada El 6 y el 6 Pro también Vamos a abrirlo a ver que tal Como probablemente lo coloque en el título del video Esta es una versión muchísimo más delgada La caja es más pequeña El celular es un poquito más económico también Y vamos a ver las especificaciones y todas las cositas interesantes A ver Como siempre una presentación espectacular Vamos a sacarlo así Ya viene con su protector de pantalla Y aquí lo tenemos Mucho más delgado que el modelo 6 Es mucho más liviano también Y la parte de atrás que es como que lo más llamativo Vean que tiene cuatro cámaras Una verdadera locura Aparte de la cámara frontal por supuesto Las cuatro cámaras de atrás Con la principal de 64 megapíxeles Y al igual que todos los Red Magic Aquí por supuesto tiene los sensores, los gatillos Que ahorita vamos a hablar un poquito más de las especificaciones El conector tipo C para cargarlo o para conectarlo Y básicamente el celular es muy parecido al 6 O sea bueno, antes de hablar de las especificaciones Ya el resto de la caja Lo único que trae es como siempre Aparte del protector de pantalla Ya viene con una carcasa Un poco simple Pero suficiente Y aquí abajo probablemente entonces El cargador Está con su cable Eso vendría siendo todo Ahora La especificación es que nos interesa del celular Vamos a colocarle su carcasa de una vez Por supuesto la carcasa viene con sus espacios para los gatillos Hace no mucho les presenté el nuevo Red Magic 6 Pues en esta oportunidad les traigo el Red Magic 6R Que está por salir en este mes de junio Es uno de los celulares gamers más delgados del mercado Una pantalla de 144 Hz de refrescamiento De 6.67 pulgadas Sumamente delgado Con un procesador Snapdragon 888 de última tecnología Una batería de 4200 Cartillos electrónicos de 400 Hz 4 cámaras traseras Una de 64 megapíxeles Una de 64 megapíxeles Otra de 8 Otra de 5 Y la última de 2 megapíxeles Con una frontal de 16 Y por supuesto una potencia de hasta 12 GB de RAM Una capacidad de 256 GB de almacenamiento Sin duda uno de los celulares más delgados Pero con la mayor potencia que puedes encontrar dentro del mercado El nuevo Red Magic 6R Ahora una de las cosas más interesantes de este celular Vendría siendo las 4 cámaras Es una verdadera salvaja Una cámara de 64 megapíxeles Y luego las otras 3 Que por supuesto van a ayudar a enfocar y tener unas fotos espectaculares Vendría siendo de 8 megapíxeles De 5 megapíxeles Y de 2 megapíxeles La principal de 64 Y por supuesto también tenemos una cámara muy buena De 16 megapíxeles en la parte frontal Que es más que suficiente Y bueno ahí estamos Ya tenemos entonces el cosito instalado Aunque faltan algunas cositas por descargarse El juego corre a máxima O sea a máximos gráficos Mira altos Los FPS Yo por lo general los pongo Aquí en máximo no lo pongo en ultra Porque bueno me consume la batería mucho más deprisa Yo lo uso así Pero y eso queda a cada uno de ustedes También aquí dándole dos veces a la derecha Ya saben que tenemos desplegado todo esto Que nos permite Es algo único de Red Magic Que nos permite hacer una mejoría Para ir como que sacándole el mayor rendimiento al celular Pero también la activación Pro Que es lo que nos permite Esto de acá Los gatillos Colocarlos a donde nos dé la gana Los botoncitos tanto de L como de R La derecha Luego lo podemos cerrar Ya lo tengo configurado Y evidentemente tenemos los dos gatillos Que nos van a permitir Jugar de una manera mucho más tranquila Para que los Bueno la persona que les cuesta como yo Jugar en celular Y se hace un poquito más cómodo Con los gatillos aquí en la parte de arriba Y bueno vamos a buena partida Igualada Me falta un solo trufo Para llegar a maestro 5 Como a ver si lo podemos Lograr Y punto caliente Tuve una partida de punto caliente Vamos a probar entonces El cebolada Partida igualada Vienen a ver algunos todavía Intentando Clasificar en último momento Para la fase 2 del campeonato Me imagino ¿Dónde están? Ah mira me espaldeó No por Tirar una vuelta Es que no No está como que intentando entrar Uy no Las termitas Oye como odio las termitas Ay dios mio Te acuerdas las termitas Ay justamente cuando me volteé Es que mataron a mis compañeros Hostiles jamming our radar Destroy enemies counter UAV Hey we're down Hard point identified Hostile care package inbound Hard point contestant Campiando ando Hard point contestant Hard point identified Aaaaay Voy a la espalda Me gasté Oh y por el palo otra vez Se había cambiado por ahí Ah estaba arriba Con razón Yo decía Pero no estaba este cabrón No lo vi No lo vi Menogi Hostiles Have destroyed Etc Bien Friendly air strike Incoming Hard point contestant 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 Me van a dar una vuelta 100% ¡Ay! ¡No! ¡Flasharon! ¡Entra! 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 ¡No! Es que la quieren lanzar frente a esto porque... ya saben que van a partida. Ya se acabó. Sabía que me ibas me atás y lanzaba el predito, pero... era... era para llamármela aquí. Bueno, ahí está. Una partidita normalita. No hicimos mucho al principio para ser... sinceros. Contribuimos un poquito más al final. Ustedes saben que yo no juego mucho multijugador, ¿no? Soy... casi al 100% deber. Pero... bueno, ahí está. Hicimos lo importante. Creo que subo, ¿no? ¡Uy! Subo por un punto. ¡Ja, ja, ja! Y bueno familia, esto hoy ha sido todo. Muchas gracias, de verdad. Porque gracias a todo el apoyo de ustedes que estas cositas están volviendo una realidad. Todo este apoyo, todos estos patrocinios. Todas estas empresas que me contactan. De verdad que estoy muy, muy contento. Por eso es que siempre intento regalar la mayor cantidad de cositas en todos mis directos. o de vez en cuando por aquí en YouTube. Cuídense un montonazo. Abajo en la descripción tienen los links. En caso de que les llame la atención comprarse este pedazo de celular. ¡Los quiero mucho! Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Chau, 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 chau.